Bueno, Marcos, si viene el primer amistad, yo me imagino que contento con sumar minutos de fútbol, de cara al debut frente a Ferran de Ruyo. Sí, contento porque, bueno, se hizo una pretemporada dura, y bueno, se trabajó bien. Mañana es el primer partido oficial, para nosotros vamos a tomar un partido de esa manera, así que tratando de llegar bien, hoy se hizo un buen entrenamiento, así que contento por eso. ¿Te sentís bien con Juana Raya? ¿Sabes que tienen quizás, de afuera se ven las mismas características, hombres que van mucho al área? Sí, me siento bien. Juan, bueno, creo que demostró que es el delantero completo. A mí me hace bien jugar con otro delantero de área, así que, que más allá si me toca a mí, le toca a cualquiera, el objetivo es el mismo. Tratar de ser protagonistas y de volver a la primera pelota que tiene la selección. ¿Qué tiene este gimnasio para ser protagonista? No, fue un equipo muy joven, creo que el profe fue un equipo muy joven, muy rápido, y bueno, con ganas. Creo que a poquito vamos a encontrar el juego que queremos y, bueno, esperemos que mañana sea la primera prueba que es lo que queremos. Bueno, Marco, y también se viene, más allá del partido de mañana, empiezan a ver a los partidos y a los rivales que se vienen por el campeonato y por los puntos. Bueno, sí, más allá de que, bueno, el resto de los equipos ha hecho mucho más amistoso que nosotros, mañana vamos a empezar esta etapa, esperando de que, bueno, empezarla de la mejor manera y que los rivales que nos toquen más adelante nos podamos vencer. ¿El arrancar de local es un punto a favor o porque el equipo es nuevo y falta un poco de rodaje futbolístico no es conveniente? No, es lo mismo, si no lo toca primero, toca la segunda. Hay que estar preparado para todo, así que, como ya repetí, con muchas ganas, sabiendo que es un torneo difícil y que, bueno, hay equipos importantes también al lado nuestro. A pesar de que juegan 2-9 de áreas, hasta el momento lo que mostró el profe, vos decís que es un equipo rápido y por afuera tanto garrido, ahora lo hizo Minichis, pues es a Garzazu también pasan mucho. Sí, es medio maturo hablar de un equipo. Hace dos días terminamos la pretemporada, mañana la primera prueba, creo que vamos a jugar todo, así que, que estar bien, tratar de dar pelea a cualquiera y cualquiera está para jugar.